5 Matrimonios y Declaraciones que Terminaron Mal 5. Friendzone En el vídeo podemos observar como un chico, se encuentra sosteniendo un pequeño obsequio. Para confesarle sus sentimientos a la chica que le gusta, él llevó a cabo este acto ante la presencia de todos sus compañeros del salón. Luego ellos empezaron a discutir por unos cuantos segundos, hasta que la chica se marcha y no acepta su presente. 4. Otro soldado caído Este vídeo fue grabado en el año 2014 en México, en el vídeo podemos ver como un chico le prepara una sorpresa para pedirle a una chica que sea su novia. En un principio se puede ver como le tapa los ojos y la conduce así a el lugar donde planeaba declarársele, segundos más tarde le destapa sus ojos, para que ella viera un enorme cartel que decía, ¿Quieres ser mi novia? Es entonces cuando la situación se torna muy incómoda, porque la chica al parecer no aceptó su propuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no lo sabes! ¡Sí! 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 ¡Adiós! 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 ¡Eso! 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 ¿Dama? ¿Sí o no? ¿Eso fue un sí o un no? No lo sé. ¡Eso! 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 ¿Qué dijo? 3, chica rechazada. Al empezar el vídeo vemos como una chica con micrófono en mano confiesa que le gusta un chico. El cual se encontraba entre la multitud así que la chica llamada Stephanie, aprovechó la oportunidad para expresarle sus sentimientos ante la multitud. Es, en ese momento que llaman al chico al escenario, y Stephanie se pone de rodillas pidiéndole que pase el día de San Valentín con ella, e incluso llegó a decir que estaba enamorada de él. El lastimosamente no sentía lo mismo por ella y terminó rechazándola. ¡Eso! Me ha gustado un chico. ¡No! Pero primero queremos saber todo, creo que queremos saber uno. ¡Eso! ¡Mamá! ¡Puedes venir aquí! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 2. Propuesta de matrimonio fallida. El vídeo fue grabado en el año 2012 en un concierto. En el cual podemos ver como un hombre sube al escenario y relata que tiene una gran sorpresa que dar, él en un principio confiesa estar muy enamorado, y comienza a decirle que quiere pasar el resto de su vida con ella, la multitud enloquece al ver como el hombre se arrodilla y le pregunta. ¿Te quieres cazar conmigo? Lamentablemente la chica se negó y abandonó el lugar. Dicen que uno cuando se hará cuenta es que quiere pasar el resto de su vida con ella. Lo único que quiero es pasar el resto de su vida con ella. Lo único que quiero es pasar el resto de su vida con ella. 1. Propuesta de matrimonio sale mal. En el vídeo podemos observar como le vendan los ojos a una chica. Y luego podemos observar como aparece un chico con un enorme oso de peluche, el cual le expresa sus sentimientos ante toda la multitud. Para finalmente ponerse de rodillas y pedirle matrimonio, pero ella lo rechaza y dice que simplemente son amigos. Quiero decirte que hay personas que toda la vida tratan de buscar el amor de verdad y yo en ti no he encontrado. Quiero despertar a un día a tu lado. Y te quiero preguntar esto. ¿Yasmín? Ya no me alcanzan las palabras, no. ¿Te quieres trazar su amigo? Te conozco hace mucho tiempo y... O sea, ¿por qué haces esto en frente de todos? Ni siquiera salimos, o sea... ¿Sabes quién? Para mí eres como un amigo. Y ya... O sea... No... ¿Te han dejado en la friendzone? Pon la respuesta en los comentarios, también puedes poner de qué tema te gustaría que sea el próximo vídeo. Haré un vídeo del tema que más me guste, y saludaré a la persona que propuso ese tema. Recuerda que puedes suscribirte a este canal, y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos, no te olvides de dar like y compartir el vídeo con todos tus amigos, también puedes seguirme por mis redes sociales que están en la descripción del vídeo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!